Universo es una movida. Mi historia con Universo es curiosa. Durante la feria del libro del año pasado, me dediqué a comprar con un maldito chiflado todo tipo de libros algún que otro cómic. Conocimos a Lulogia, de casualidad. Estaba en un stand firmando Taxus. No sabíamos ni que estaba allí, pero ya de paso aprovechamos para comprar su cómic. El caso es que yo no compré Universo. Fue Pedales. Que nos dijo simplemente, pues con esto ya he cumplido. No recuerdo que comprase nada más. El caso es que me llamó la atención. Cuando recogimos el chiringuito y decidimos volver a casa, Pedales decidió quedarse en Madrid porque había quedado con unos amigos. Así que me dejó al cargo de sus compras. Ya las recogería mañana. Y ya que le hice el favor, aproveché para leerme el cómic de Marras. Y la casualidad resultó ser una de mis obras de ficción favoritas de los últimos años. Llevo un tiempo para reseñar este cómic, y cuanto más vueltas le doy, más me frustro. Me da la impresión de que con cada palabra, solo logro rascar la superficie de lo que trata de contarnos su autor. He mirado reseñas de gente mucho más entendida que yo, y me he topado con interminables listas de referencias tanto estéticas como filosóficas que el autor podría haber tomado. Por ello he decidido hacer esta reseña desde una perspectiva mucho más sencilla. Universo me parece la hostia. Así que voy a tratar de irme lo menos posible por las ramas con las referencias, y explicaros por qué me parece tan bueno, tanto a nivel visual como narrativo. Spoiler, va a ser un desastre. Universo es un cómic de ciencia ficción dibujado por Albert Montaigne. Probablemente el exdirector más importante de la famosa revista El Jueves, que se publica digitalmente en Panel Syndicate. Una plataforma online de cómics profesionales exenta de editoriales, como Subcultura pero de pago y para pros. Con su versión en papel de mano de Astiberi Editorial. En serio, es una movida. A grandes rasgos, este cómic se limpia el culo con Black Mirror. Así de bueno es. Universo narra una serie de historias autoconclusivas y aparentemente independientes, que ya de por sí son crema. Pero cuando vas pasando páginas, y ves cómo las historias se cruzan y conectan unas con otras, es una maldita cozada. No voy a destipar mucho. Pero la primera historia que nos encontramos es la de un trabajador de una malvada empresa, que quiere patentar los átomos. Para ello, crean una máquina del tiempo y mandan a este buen hombre al momento del Big Bang, para poner una marca de agua al primer átomo del universo, y así la empresa sea propietaria intelectual de literalmente todo lo que existe. Por supuesto, la epopeya del buen trabajador nos muestra todo tipo de dramas existenciales, y un girito final orgásmico. Pero eso solo es la introducción, porque el libro también cuenta historias de una raza alienígena que transfiere su conciencia a Internet, y cómo esto afecta a la individualidad de la gente, un experimento fallido que deja la mente de una chica atrapada en el futuro, por supuesto traducido en un dramón, robots de pareja que por un virus se vuelven obsesivos con sus parejas a niveles psicopáticos, una puñetera locura. Eso sí, desde ya de obligada lectura. Tiene de todo. Crítica social, drama, puntos de humor sutil, monólogos existencialistas, nihilismo... A destacar la crítica a la tecnología no desde un punto la tecnología es mala, Edison era una bruja, sino una perspectiva más humana. Más del tipo, esto es inevitable y mejor aprender a convivir con ello. En serio, una pasada. De lo mejor que he leído. Y de momento solo estoy intentando describir el argumento, pero es que el dibujo... Dios, el dibujo. He leído por ahí un comentario que decía algo así como El dibujo es una pasada, cada viñeta podría guardarse como un fondo de escritorio. Y no lo podría definir mejor. El estilo, que recuerda caricaturas de los 50 tipo Tintín, cuenta con un nivel de atención al detalle y un acabado bestiales. Pero el uso del color que hace este autor es sencillamente espectacular. Ya sea representando la soledad y calma de la nada como las explosiones cósmicas del vacío espacial. Hasta escenas cotidianas como uno de nuestros protagonistas afeitándose y yendo al trabajo. Un espectáculo visual simplemente increíble gracias al uso de colores vivos y muy saturados. Así como una gama de color distinta en cada página que recuerda al estilo pop art. Y funciona como una herramienta narrativa más. Quizás la más potente de todas en este cómic. Luego está la composición. Para empezar, el cómic no es vertical, sino horizontal. Por lo tanto, el ancho es mucho mayor que la altura. Esto es debido a que el cómic originalmente está pensado para la lectura en pantalla, ajustándose al ancho de esta. Pero en físico resulta un recurso muy curioso. En cierta manera, incluso hace sus viñetas un tanto impredecibles. Una decisión que hace que cada página parezca una ilustración doble. Además de dar la sensación de más espacio y libertad. Así como un carácter propio a la obra. Luego está el tema de las viñetas, que son otro juguete del autor. En ocasiones te puedes encontrar una maquetación clásica de TVO. Y a ratos viñetas de formas y tamaños libres. Siempre acompañando la narrativa a la perfección. ¡Maldita sea! A veces incluso las viñetas se desvanecen con el fondo. Casi como si estuvieras leyendo un cómic de Doctor Strange. Cada viñeta de este cómic, cada decisión artística, es puro estilo propio desatado. Pues sea visual, vaya. Con este cómic siento una frustración bestial, porque me parece tan bueno, tan profundo, con un estilo tan propio, que me siento incapaz de definirlo en palabras. En serio, Universo es más que un cómic, es una experiencia. No perdáis el tiempo con esta reseña porque es una cosa que hay que leer y vivir por uno mismo. ¡Suscríbete al canal!